Muy bien, ya está iniciando la grabación. Entonces vamos a dar inicio. Está preguntando el doctor Demetrio que a qué liga nos conectamos. A la que está en Regidores. La última que pusimos en Regidores. En el chat de Regidores. Bien, pues, igual comenzamos, ¿no? ¿Les parece bien? Bien, pues, siendo las 13 horas con 5 minutos del día 28 de mayo de 2020, vamos a dar inicio a la vigésima, hoy no más, qué mentiras, a la décima quinta sesión de la Comisión de Arte y Cultura. Por lo que le pido al regidor Luis Arturo, tome el uso de la voz como secretario relator de esta comisión. Adelante y buenas tardes a todos. Buenas tardes, con su permiso. Voy a hacer el registro de asistencia y declaración de quórum. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miran Guadalupe González González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. No. Demetrio Tejeda Melano está intentando conectarse. María Concepción Franco Lucio. María del Carmen Gallegos del Amor. Presente. Le comento que ahorita estamos cuatro de los siete integrantes en este momento. Muchas gracias, regidor. Habiendo quórum, pues ya nos indicáramos positiva esta reunión. Y me gustaría que pasaras al punto número dos, regidor. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Revisión del acuerdo legislativo número 1210, diagonal 62, diagonal 20, respecto al exhorto para que se realicen acciones que favorezcan al sector cultural afectado por el coronavirus. Punto número cuatro. Aprobación de las bases para los concursos de Premio Municipal de Poesía, Luis Gutiérrez Medrano. Premio Municipal de Pintura, Victoriano González Aceves. Concurso de Crónica y Perfil, El Espacio Público, Cotidianidad, Inclusión y Convivencia. Punto número cinco. Solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que autorice el pago para el ganador de cada uno de los concursos mencionados en el punto anterior. Punto número seis, puntos varios. Y punto número siete, clausura. Muy bien, si están a favor de aprobar el orden del día, manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Inanimidad. Y, este, antes de pasar al punto número tres, me gustaría decirles que está como invitado Edgar Alejandro Prado, de la Dirección de Cultura. Bienvenido. Muchas gracias, seguidores. Es quien nos va a exponer los puntos al tratar. Pues, muchas gracias. Pues, Arturo, te pido, sí, pasamos al punto número tres. Tu micrófono, por favor. Gracias. Perdón, gracias. Revisión del acuerdo legislativo número mil doscientos diez, diagonal sesenta y dos, diagonal veinte, respecto al exhorto para que se realicen acciones que favorezcan al sector cultural afectado por el coronavirus. Muy bien, muchas gracias. Entonces, creo que sí, si te lo agregó Moni, ahí Luis Arturo, me dijo que lo iba a agregar a la, al expediente. Bien, los pasos a seguir. Tengo, tengo los concursos, los tres concursos, pero el acuerdo no. Déjame checo el correo. ¿Se me llevó otro correo? Sí, porque me, sí. Una pregunta, ¿qué es lo que aprobamos en la sesión anterior? Nada más. Con respecto a este punto, es que, bueno, que se nos turnara. Lo que pasa es que son como lineamientos o pasos a seguir para sugerencias que nos hace el Congreso para que nosotros los apliquemos en el ayuntamiento. O sea, fue mandado por el Estado. Nada más fue el turno. Sí, el turno. Pero es para que lo conozcamos, ¿no? Sí. Para que conozcamos, o sea, se nos está turnando, entonces la intención es darlo a conocer a través de la comisión y tomar, pues, el turno como debe de ser, ¿no? O lo están haciendo llegar, se nos turnó mediante sesión de ayuntamiento y la idea es ponerlo en este momento. Ok, sí. Nada más que dije, me quedé como, dije, ¿qué es lo que aprobamos? Nada más el turno. Ok, perfecto. Es el turno. Exactamente. Nomás para conocerlo más a fondo porque... Sí. Sí, adelante. Estoy tratando de abrir el correo para... Creo... ¿Tú no estás en la sala de regidores? No. Ah, ok. Es que sí. Bueno, la idea... Lo que yo había comentado con Mónica era que llegara en físico, pues. Que en vez de mandármelo a mí, te lo mandaran a ti para... Más fácil, ¿no? Por la cercanía. Y yo tampoco lo descargué. Ah, chivo. Pero sí debe de estar en el correo. En el orden del día, no, no viene. Yo sí lo estoy descargando aquí, pero... A mí no. Ay, caramba. Igual, pasamos al punto número 4 y yo le marco ahorita a Mónica y te lo mande, Luis Arturo. Unas fotos, con la pura foto y de ahí lo leemos. Sí, también. Bien, ¿les parece nos pagamos al punto número 4 en lo que hacemos eso? En lo que hago eso. O que nos lo mande por correo y lo abrimos en los móviles y lo podemos estar leyendo. Perfecto. Entonces, en lo que discutimos, el punto número 4, ahorita le marco a Mónica, si están de acuerdo. Gracias a ustedes. De adelante, Luis Arturo. El punto número 4, aprobación de las bases para los concursos de Premio Municipal de Poesía, Luis Gutiérrez Medrano. Premio Municipal de Pintura, Victoriano González Aceves. Concurso de Crónica y Perfil, el espacio público, cotidianidad, inclusión y convivencia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya le habíamos dado la bienvenida a Edgar Alejandro Prado. Entonces, nos gustaría que en este momento, pues tú nos expliques a fondo este punto. Claro que sí. Muchísimas gracias, regidores. Buenas tardes. Solamente el día de, bueno, días pasados hicimos llegar para que se metiera el punto de acuerdo para la autorización de la erogación del pago de tres premios. Tres premios que se entregan en el mes de septiembre desde el año pasado como parte de las celebraciones de la elevación de Villa a municipio de nuestra ciudad de Tepatitlán, que es el 20 de septiembre de cada año. Y para este año 2020, quisimos hacerlo desde este mes regularmente, lo lanzamos como en el mes de julio, pero con el tiempo de esa epidemia, de este confinamiento y de aislamiento, y el hecho de que varios artistas y personas dedicadas al arte están en sus casas, pues aprovechar este tiempo para ponerse a escribir, para poder generar lo que son obras para estos concursos. El primero de ellos es el Premio Municipal de Poesía, que su nombre va dedicado a nuestro ilustre tepatitlense y poeta, Luis Gutiérrez Medrano, que sería la quinta edición que se hace. Las bases ustedes ya las tienen, creo que se las hicieron llegar hoy por sala de regidores. Y no sé si era necesario leer todas las bases, sino ya las tienen ahí. Y el premio consiste solamente para el primer lugar, que es la cantidad de 7 mil pesos, y donde cada uno de los participantes, eso va dedicado a escritores y amantes de las letras que radican en el municipio de Tepatitlán, deben de entregar un mínimo de 15 y un máximo de 20 cuartillas, donde tiene que generar un poemario, que puede ser un solo poema de 15 a 20 cuartillas, o varios poemas que cumplan con estas 15 o 20 cuartillas. Viene la tipografía, que sería tipo Arial en punto 12, y los datos o requerimientos que tienen que venir en un sobre, que es el nombre completo del autor, el seudónimo, domicilio, teléfono, y debe ser entregado más tardar su paquete el día 31 de agosto del 2020, en las instalaciones de Casa de la Cultura, y donde dice que el jurado es el encargado de liberar el premio, que será integrado por tres poetas de reconocida trayectoria. Eso es en cuestión al Premio Municipal de Poesía de Luis Gutiérrez Medrano. El siguiente premio también dedicado a uno de nuestros artistas plásticos más importantes, de nuestro... ¿Dígame? Sí, creo que Conchita y Carmelita tienen comentarios. Ah, perfecto. Adelante. ¿Alguna vez? ¿Sí? O nos esperamos a que acabe la... Ah, Carmelita no. Ah. Ok, entonces adelante, escuchamos, y luego ya hacemos los comentarios de preguntas. Perfectísimo. El siguiente es para el quinto premio municipal de poesía, dedicado a Victoriano González Aceres, mejor conocido como Don Tanito. Alguien que ya se nos fue hace dos años. Y el objetivo es promocionar el interés de la creatividad artística de nuestros artistas plásticos de nuestro municipio, así como un reconocimiento a nuestro artista plástico mexicano, Victoriano González Aceres. Y las bases es dedicada también a participantes que radiquen en la ciudad de Tepatitlán, incluyendo, claro, las delegaciones. Se participará con una obra original e inédita, con tema libre, bajo cualquier técnica pictórica, puede ser óleo, acuarela, acrílico o mixta. Y sus dimensiones tienen que ser no mayores a 50 centímetros por 200 centímetros máximo, y hechos en un bastidor. Son 50 centímetros por 200, puede ser de cualquiera de los lados. La obra se presentará sin enmarcar, solo con una fajilla de 2 centímetros de máximo de ancho. Esa fajilla es opcional. Sin firma, solo en la parte de atrás será colocado el nombre o seudónimo del artista. La recepción de obras va a ser a partir del 14 al 18 de septiembre, en Casa de la Cultura, y se deberá entregar un sobre con el seudónimo acompañado de lo que es nombre, domicilio y teléfono del artista, una identificación oficial y la ficha técnica de la obra, que son las medidas, el título y la técnica. Igual se otorgará solamente un premio al primer lugar por la cantidad de 7 mil pesos. Para poder realizarse el concurso tiene que haber mínimo 10 participantes. El jurado será integrado también por artistas visuales. Su fallo será inapelable y se podrá declarar el premio desierto. El fallo se dará el 24 de septiembre, mismo día que se le entrega el premio al ganador. Y la obra participante se integrará en la exposición colectiva Victoriano González Aceves 2020. Dependiendo de si seguimos con el encierro y que la actividad cultural no pueda salir a las galerías o, en este caso, a nuestro museo, será una exposición virtual. Se pondrán todos los cuadros y se podrá transmitir vía redes sociales. Y el último concurso es el tercer concurso de Crónica y Perfil, titulado El Espacio Público, Continuidad, Inclusión y Convivencia. Esto con el objetivo de reconstruir literalmente nuestra ciudad de Tepatitlán, escribir las crónicas de las historias o perfiles de su gente, vivir los momentos en el espacio público y la trascendencia de la inclusión social. Esta ocasión tratamos de poner el tema del espacio público por lo mismo de lo que estamos viviendo, que el espacio público sea recordado por los escritores, por los amantes de las letras, por esos periodistas y por esos aficionados y redactores, de que nos puedan hablar por medio de sus crónicas o por medio de los perfiles de los personajes tepatitlenses reconocidos, pues recordarnos esa convivencia que llevamos en cada uno de estos, válgame la redundancia, espacios. Las bases es, podrán participar todos los escritores, periodistas, redactores y aficionados a las letras que radiquen en el municipio de Tepatitlán. Los interesados podrán participar con un escrito de extensión de 7 a 15 cuartillas. Los trabajos deberán ser inéditos y de su autoría por triplicado, con interlineado 1.5 con letra New Times de 12 puntos en hojas tamaño carta y deberán escribirse con un seudónimo. Estos deberán de presentarse acompañados de una ficha que contenga los datos reales del autor, que es el nombre completo, dirección, teléfono, copia de una identificación oficial y el título de su texto. Los trabajos deberán ser entregados con el título Tercer Concurso de Crónica y Perfil en las oficinas de la Casa de la Cultura y la recepción de trabajos será desde el día que se lance la convocatoria. Si hoy se aprueban, la estaríamos lanzando el día lunes y tendrán hasta el 31 de agosto de este año para poder ser entregadas. El ganador del concurso tendrá un premio por la cantidad de 7 mil pesos. El premio será único e indevisible y el concurso puede darse declarado de cierto a consideración del jurado. El jurado calificador estará integrado por tres escritores del Estado de Jalisco y su fallo será inapelable. El nombre del ganador será publicado por parte de la Jefatura de Comunicación Social en los medios oficiales del gobierno el día 21 de septiembre y ese mismo día 21 de septiembre a las 14 horas en Casa de la Cultura será entregado el premio. Estos son los tres concursos que tenemos que estamos tratando de lanzar este día lunes para que ahora sí que escritores y artistas plásticos y amantes de las artes puedan comenzar a escribir y puedan comenzar a hacer sus obras y sean participantes para estos premios y este concurso. Creo que es importante de hacer, ahora sí que en este aislamiento, pues que ellos puedan tener una actividad. Ahora sí, estoy abierto. Excelente, muchas gracias Edgar. Gracias Edgar. Edgar, buenas tardes. Buenas tardes, regidora. ¿En dónde se lanza esta convocatoria? Esta convocatoria se le va a hacer llegar a Comunicación Social. El lunes se lanza en las páginas oficiales de nuestro gobierno, que es la del gobierno municipal de Tepatlán, la de Arte y Cultura Tepatitlán, en la de la Feria Tepabril, que también tiene varios seguidores, y además se estará informando en los medios de comunicación. Seguros están las radiodifusoras y los medios digitales de comunicación. Ah, muy bien. Muchas gracias. No, nada que agradecer. Conchita, adelante. Gracias Gus, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Una preguntota. Sí, claro. Mencionabas que a partir de esta fecha empezarán a escribir. ¿Quiere decir que el concurso entra con nuevos proyectos y nuevos poemas, nuevo top? O sea, no podrán concursar con algo que ya tienen. Pueden concursar algo que ya tienen, pero que no haya sido editado, que no haya sido publicado. Si ya fue publicado en cualquier espacio, ya no pueden entrar con ese trabajo. Tiene que ser algo inédito que no haya participado ya en algún otro concurso. No importa si lo hicieron hace un año, pero que nunca ha salido a... Decíamos que no te cuida el nombre para que no hubiera una preferencia. Así es. En el concurso no tiene que ir el nombre, más que en una hoja que esa no se le entrega al jurado. En la hoja donde vienen los datos completos no se le entrega al jurado. Y en el poemario que se tiene que leer el jurado, porque se piden triplicado para tres jurados, va solamente el seudónimo para que el jurado no sepa quién es el artista o el escritor que está haciendo la obra. Muy bien. ¿Cuántos participantes tendrá que haber en el de poemas? En el de poemas máximo tiene que haber cuatro participantes. Mínimo. Mínimo, perdón. Mínimo tiene que haber cuatro participantes y en el de pintura mínimo diez participantes. Yo creo que también en el de... Crónica. Muchísima gente que escribe poemas que podría entrar y ustedes tienen una relación de todos ellos que también podría ser que se mande una invitación por medio de ustedes, Gary. Sí, claro. Porque no toda la gente está ahorita metida en esto, ¿no? Entonces, para volver a jalar a la gente a esta situación, a que se metan a la cultura, a que vuelva uno a tomar sus tablas. Y ustedes tienen toda una lista de todos los escritores, de todos los escritores, y que estas invitaciones se les pudiera hacer llegar por medio de un correo de parte de ustedes, de Arte y Cultura, aparte de los medios de comunicación. Esto para darle mayor difusión, Gary, y para que poco a poco podamos ir tomando esa... retomando las riendas de la cultura, que iban muy bien, que me consta que los acompañé a algunas actividades, me consta que estaban trabajando muy, muy bien, y que me gustaría que continuara esa fuerza de todos los artistas que tenemos en Tepatitl. Sí, de hecho, actualmente tenemos un grupo de WhatsApp de donde están puros poetas, a ellos se los vamos a hacer llegar de ese lado. Tenemos otro grupo de WhatsApp donde están artistas plásticos, y también desde ese lado vamos a lanzar a los artistas plásticos. Además de que hay un grupo de WhatsApp donde hay alrededor de 80 artistas, todos tepatitlenses, y promotores de la cultura, que ellos mismos desde que inició esta situación de la pandemia, pues han tratado de compartir de lo mucho de lo que se ha hecho por parte de la dirección. Pero sí, muchísimas gracias. Felicidades. Y a seguir más. Así debe de ser. Sí, no sé si alguien más tiene algún comentario. ¿Miren? Ah, pensé que... No, yo no, todo bien. Excelente. Bien, pues, este... Haciendo caso a nuestro deber como comisión, pedimos que se presentaran aquí las bases porque muchas veces no sabemos ni qué concurso se lanzan, ni de qué manera se lanzan. Entonces, pues, fue una tarea que nos dimos... O sea, nos llegó la petición de los montos para la premiación. Entonces, la tarea era esa, ¿no? O sea, vamos a premiar un concurso, pero no sabemos de qué se trata el concurso, no sabemos las bases. Entonces, es importante que todos estos temas primero pasen por la comisión y aquí los aprobemos, ¿no? Este asunto, por ejemplo, no sube a sesión de ayuntamiento, pero la responsabilidad de la comisión es que sí lo autoricemos dentro de la misma. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a dar ahorita el fallo y si tenemos algún punto que aclarar o que agregar o que eliminar, aquí lo podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una pregunta nada más. En caso de que no sea el número de participantes que se está requiriendo, ¿qué sucede con el concurso? Porque estamos hablando... Sí, el concurso queda inválido y no se hace y la cantidad queda para el ayuntamiento, los 7 mil pesos. Y así se hace un registro ante la tesorería. Ok. Aunque haya siete participantes y presenten su trabajo, como debe de ser, lleva acá. Así es. Ahora sí que, en base al histórico que hemos tenido en este concurso, por lo menos en pintura máximo ha habido hasta veintitantos artistas y en el de poesía el año pasado tuvimos 16 poemas, de poemarios. Y de la crónica también hubo como ocho. Crónica, como es un concurso más nuevo, no ponemos un número de participantes. Así haya dos participantes, con esos dos se va a evaluar. Y que obviamente crónica no es una disciplina que la manejen muchas personas, entonces, pues sí, a lo mejor ahí el número de participantes tiene que ser más reducido. Así es. Regularmente la crónica la escriben más los periodistas, aunque sí hay muchos escritores también tepatitleses que lo hacen. Entonces, creo que nos hemos sorprendido con los escritos que han sacado en la crónica y estamos seguros que este 2020 también lo vamos a tener. excelente. Bien, pues me gustaría ver si alguien más tiene algún comentario, alguna opinión. Si no, pues simplemente sometemos a votaciones y estamos a favor de las bases como no las presentó Edgar Alejandro. Favor de levantar su mano si están de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Es unanimidad. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto. Sin antes decirles que creo que Moni ya nos mandó la información al WhatsApp si lo quieren checar. Ya, pero yo no traigo mis lentes y no alcanzo a ver. Oye, también el doctor Demetrio está poniendo que no pudo entrar, ya le dieron otra idea. A mí me costó mucho trabajo, no sé por qué, pero no acepta la página, dice inválido, inválido. Sí, está poniendo. Sí, eso, si comunicación no se está escuchando, que creo que sí, ojalá se puedan comunicar directamente con el regidor Demetrio para que lo ayuden a ingresar a la conferencia, a la sesión. Tengo una duda muy rápida solamente. Entonces, ya autorizado el día de hoy, regidor Gustavo, ya lunes podemos lanzar la convocatoria, las convocatorias? Sí, vamos a, sí, de todos modos te vamos a hacer llegar un oficio del acuerdo de la comisión. Ah, perfectísimo. Ya está. Una vez que llegue el oficio ya se puede lanzar la convocatoria. Súper bien. Muy bien, gracias. Bien, entonces, ¿les parece retomamos el punto número tres? Sí, al cabo ya tenemos la información. ¿Sí? Adelante, Luis Arturo. Entonces, bueno, retomando el punto número tres del exhorto, ¿hago lectura de todo? Yo creo que, bueno, o lo resumen, o hago el resumen. Sí, de todo, realizar diversas acciones para proteger al sector cultural ante la actual emergencia sanitaria, ante las que destacan las siguientes. Y ahí, nosotros vamos a revisar que son doce párrafos o doce acciones que está sugiriendo que llevemos a cabo. La primera, pues menciona que es, en conjunto la Secretaría de Cultura del Congreso del Estado, junto con la Secretaría de Deporte, la Universidad de Guadalajara y demás, pues realicen algunas acciones. Todos los demás, lo que están exhortando es a que se busquen, se gestionen recursos, tanto en el país como en el exterior, con instituciones no lucrativas de asistencia. Son doce estrategias para buscar recursos y espacios para incentivar la actividad cultural. Así, en general, es lo que viene. Ahí en el documento está. Al final, en cierre, pues, lo que menciona es que se exhorte a los 125 municipios para que se sumen a la realización de algunas de estas acciones para favorecer el sector cultural afectado por el COVID-19, así como la compra o la venta de artes y cuestiones de artesanía. Y en cada apartado, repito, en cada párrafo, pues, es una acción que sugieren se haga dentro del alcance que se tiene como municipio para buscar y gestionar recursos, espacios o alguna donación. Sí, así es. Muchas gracias, regidor. Bien, pues, sí, adelante, Conchita. Bueno, aquí es que no traigo mis lentes y no alcanzo a leer muy bien, pero no quería dejar pasar. Aquí tenemos un fideicomiso, es una pregunta, ¿para el apoyo social económico del sector cultural o no? Aquí en el ayuntamiento, porque hay un fideicomiso para la región Altos, pero no específico, no exclusivo aquí del ayuntamiento. Bueno, y no podríamos ver la manera de gestionar para que, yo sé que aunque ya se haya aprobado en Trabildo la que sea el 50% a quienes estaban o no trabajando en cultura, podríamos ver si hay alguna manera de estos puntos que nos mandan que es incentivar, no podríamos ver la posibilidad de analizar y ver de qué manera si se les pudiera pagar a los maestros que sí están trabajando con esto que nos están exhortando del gobierno del estado? Sí, sí podemos ver la posibilidad. De hecho, yo lo mencionaba en la sesión de ayuntamiento, esta decisión fue de abril y de mayo, pero la contingencia continúa de alguna manera y tendríamos que presentar propuestas para los siguientes meses. Entonces, lo que tú mencionas, regidora, yo creo que sí lo podemos ir analizando para presentarlo en el mes de junio, que también nos vamos a enfrentar prácticamente a lo mismo. Porque habla también de actividades que se podrán manejar por medio de redes sociales, o sea, a mí sí me gustaría que le diéramos, o sea, que nos diéramos un espacio, una analizada y que pudiéramos ver la posibilidad de activar esto, ¿no? Sí, honestamente yo desconozco cómo pudiéramos realizar el fideicomiso, pero es una buena propuesta, yo creo que podemos mandar un oficio a la dirección de cultura para que gestione al respecto y lo trabajamos dentro de la comisión. Para mí me parece una buena propuesta un fideicomiso para poder subsanar ese tipo de acciones o de situaciones que se nos presentan y que a veces no tenemos la posibilidad así inmediata o en las manos. Entonces, a mí me parece bien esa propuesta, no sé si están de acuerdo, podemos exhortar a la dirección de cultura para que empiece a trabajar sobre esto. ¿Algo que te dice, Cari? Adelante. De hecho, regidor, el maestro Sandoval y un servidor nos sentamos el día viernes para ver la situación en base al presupuesto que tiene cultura para este 2020 y lo que no se ha gastado que se tenía ya programado por lo menos para febrero, perdón, marzo, abril, mayo y lo del mes de junio y ver si se pudiera hacer con ese dinero que no se ha gastado una bolsa que pueda ayudar a los artistas para poderlo repartir en base y hacer un análisis de que de verdad artistas y artistas me refiero desde el que toca rock en un bar hasta como el mariachero que también toca en una boda en una fiesta. Eso es por parte del gobierno municipal que ya después se los vamos a presentar y por parte de la Secretaría de Cultura del Estado y el gobierno del Estado el día de hoy a las 10 de la mañana hubo una rueda de prensa por parte de la secretaria Giovanni y por parte del gobernador donde se lanzó el programa Sumarte Sumarte Estatal donde se van a dar 2.500 beneficios a artistas del Estado de Jalisco Tepatitlán va a ser la sede de la región de Los Altos probablemente se va a hacer en la Biblioteca Pública San Martín o en el Auditorio Miguel Hidalgo donde se van a hacer cubículos para entrevistas con artistas y ver la necesidad de cada uno de ellos y al final se va a hacer una elección de ellos y el apoyo creo que va desde los 8 hasta los 12.000 pesos y eso fue lanzado el día de hoy nosotros como Dirección de Arte y Cultura ya tenemos una lista de artistas o agrupaciones que hemos visto la necesidad de que o alguno de los artistas de esa agrupación no tenga otra entrada de dinero y que en verdad su giro solamente es en la industria artística y cultural ver la posibilidad de que puedan quedar dentro de este pues fideicomiso también lo puedo llamar o de este programa estatal de apoyo a los artistas que es la de Sumarte ese fue lanzado el día de hoy por parte del gobierno del estado y nosotros seguimos también pues con algunas actividades también se las vamos a presentar porque estamos en cierre de eso el día 11 de julio vamos a lanzar el ciclo de conciertos de azotea donde 3 jueves del mes de julio vamos a tener conciertos de azotea el día 11 el día 21 creo 18 y el día 25 de junio van a ser los 3 conciertos de azotea en diferentes colonias de nuestra ciudad ay Gary invita también a las delegaciones claro que sí de hecho también está trabajando algo con las con las delegaciones ¿en qué? sí gracias no de nada adelante Carmelita ¿en qué consisten los los conciertos de azotea? sí van a ser conciertos en azoteas que vamos a transmitir en vivo y donde las las familias o las casas aledañas a la azotea donde se va a hacer puedan escuchar la música un día es un concierto de jazz dedicado al jazz otro día es rock and roll de los años 80 y otro día es un concierto acústico al final es música no es trondosa que pueda molestar tampoco a los vecinos y son dos horas de música que va a ser de 7 de la tarde a 9 de la noche qué bueno eso te iba a decir porque luego ¿mande? qué lástima que no tengo vecinos pero aquí ya ve pues ahora sí que lo sigue por las redes sociales regidora ah pues órale sí van a hacer transmisiones en vivo gracias conciertos en el lienzo sí ¿verdad? en el lienzo aquí en la sociedad de mi casa mira muchas gracias sí no muy bien la verdad es que es una buena propuesta a mí me agrada mucho y sí yo te iba a preguntar eso qué horarios van a manejar porque luego o si van a cuidar ciertas zonas en las que se va a llevar eso a cabo porque luego sobre todo los adultos mayores hay gente enferma o hay gente que se siente incómoda con este tipo de expresión que a mí me parece muy impuesto pero yo no sé de qué manera van a manejar eso sí lo vamos a manejar porque estamos buscando una hora idónea donde la gente también estuviera en sus casas por eso pusimos de 7 a 9 y también viendo la situación de los vecinos que también les diga sabes qué pues ya bájale pues ya se va le podemos apagar igual va a estar tránsito municipal van a ser en zonas donde la gente no se pueda no se pueda parar estamos hablando de que no va a ser cerca de una plaza no va a ser cerca de un parque donde la gente pueda estar en la calle donde la gente pueda pasar en su auto a lo mejor y pueda escuchar un poco donde la gente que está a la redonda de esa manzana pueda escuchar también un poco de ese de ese concierto y además de que lo vamos a poder transmitir por las redes sociales y creemos que las 9 de la noche es una hora idónea para terminar sí 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 excelente la verdad está muy bien muy bien pensado ojalá tengamos una buena respuesta bien pues no sé si alguien más tiene algo que agregar de esto que nos decías Gary esperamos no lo envíes a la comisión o no lo envíen para poderlo y tener una aprobación si es necesario en el pleno y si no pues lo revitemos dentro de la comisión y que aquí se autorice claro que sí para pues dar una respuesta a este turno que se nos hizo claro de cualquier manera les vamos a mandar toda la información sea o no se tenga que meter a la comisión pero para que ustedes sean enterados excelente muchas gracias de nada bueno pues entonces pasamos al punto número cinco creo sí este era el tres entonces punto número cinco solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López director de arte y cultura para que se autorice el pago para el ganador de cada uno de los concursos mencionados en el punto número cuatro muy bien entonces ya no lo mencionaba Edgar son siete mil pesos por cada uno de los concursos y este yo me asesoré me dicen que no es necesario pasarlo a Hacienda que si nosotros lo autorizamos dentro de la comisión pues está bien ya que ahí dice la partida y dice el proyecto y pues la cantidad es pequeña de hecho ya lo habíamos analizado desde que nos subieron el proyecto para cultura ya lo habíamos analizado y ya por eso creo que ya está presupuestado y todo así es entonces pues solo nos resta emitir la votación si estamos de acuerdo en que se lleve a cabo favor de manifestarlo levantando su mano es como acuerdo no se hace dictamen no sube a la sesión no va a subir a sesión es un acuerdo de la comisión y también hacemos llegar un oficio del acuerdo a la dirección de arte y cultura me parece que ya que esté dictaminado si se sube a la sesión para informar ¿no? de cuando se dieron premios sí bueno igual investigo yo pregunté en secretaría general y me informaron que con con el acuerdo que tenviéramos la comisión con eso se puede llevar a cabo pero no está de más checar si se sube al pleno que de alguna manera pues enteramos a la ciudadanía ¿no? le damos mayor formalidad entonces voy a checar si es necesario o si se nos permite lo presentamos en el pleno ok entonces para redactar para redactar el acta Gus para el para el acuerdo si si gusta solamente como acuerdo y queda como revisión ok y que queda como revisión si si es considerado para subirse al pleno muy bien bien pasamos al punto número 6 puntos varios bien alguien tendrá algún punto varios no bueno entonces pasamos al punto número 7 es la clausura excelente bien pues siento las 13 horas con 42 minutos del día 28 de mayo de 2020 damos por clausurada esta sesión número 15 de la comisión edilice de arte y cultura muchísimas gracias a todos por su por su apoyo y por este participación gracias a ti Gustavo gracias